bien hola que tal madridista recordad deja like y suscribíos a este canal vamos con la noticia de hoy noticia de la fifa porque giro radical la fifa da lo que después de año negándose el clásico puede irse fuera de españa a estados unidos como quería tebas eeuu o voy a saber hacia dónde no creo que ahora también suceda porque ya para eso estará sobre copa de españa bueno para promocionar la liga fuera del país para ingresar dinero cosa que bueno te vas claro necesita el pobrecillo ese tipo de cosas no como lo veis al final esto es algo bueno más o menos común en algunos deportes puede ser la nfl y la nba si mal no tengo entendido algún partido se llevan fuera de su país no y ahora bueno pues parece ser que la liga lo podría hacer después de esta confirmación de la fifa pero claro eso es un coñazo porque claro que tú quieres ir a un clásico en españa ya sea por ejemplo en el bernabéu y te lo dejan fuera a eeuu ya te lo pierdes no y eso claro es una putada también veremos cómo lo gestionan miedo me da de tebas porque sabemos que las cosas no las suele hacer muy bien y esto bueno veremos si es un problema a largo plazo o al revés pero haciendo esto con el director tebas miedo me da